vamos al mambo suscríbete youtube da like en este video y más que ahora estoy así ay pero déjame ser feliz oigan esto Yailin la más viral anda promocionando una botella que para mí eso pero eso es lo que ella anda promocionando una botella pero que qué es lo que ella hace en la calle eso no era en la calle era en una casa que no está bien tú quieres hablar de qué hace Yailin en la calle que qué es lo que hace en la calle dale 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 juégatela por favor no juegatela no la semana que pasó lo dije y lo retengo te tenemos mucho aprecio Georgina estás jugando con que pase una situación en ti no alrededor de ti tú estás en la parte más hermosa de una mujer que para mí es estar embarazada no te loqueando de que llevándote de Anuel y de todo eso doblebo quédate en tu casa tranquila ya cuando tú des a luz que traiga a tu cría un varón una hembra una niña una niña perfecta que no no pero que no hagan eso porque que tú te estás exponiendo cuántos meses tiene ella en toda esta ratería donde ustedes van a beber romo un saludo a los dueños de su negocio tiene que tener 6-7 por dios quédate en tu casa y que para en abril para en abril en abril o sea cuántos meses tiene 6 6-7 no tiene menos si para en abril Anuel dijo en la entrevista cuando respondió el nombre de la beba que ella daba luz como en abril yo sospecho que ella da luz en marzo y la barriga es bastante grande familia tiene como 6 meses ok fogón tú que has estado embarazada la que estamos aquí en esa etapa todavía la mujer puede andar moviendo de las que estamos aquí incluyéndote las de las que estamos aquí de las que están yo dije perdónenlo tú dijiste de las que estamos aquí y yo estaba embarazado tú dijiste las que incluiste las que están tú dijiste estamos pues me traicionó el subconsciente digo que aquí hay en el grupo hay una que está embarazada espero que lo diga pronto continúa sigue ¿qué? mira sigue ay Dios señor ayúdame tú sabes que déjame darte mi opinión Luigny en realidad las veces que veo a Jailene en la discoteca con Anuel nunca me ha molestado me parece normal pero en su estado no quiero criticarla porque está embarazada y uno tiene que ser eh cuidadoso con los comentarios que se hacen de una mujer embarazada pero desde mi punto no está bien yo no veo bien a Jailene en una discoteca eh embarazada pese a que quizás ella está tomando Gatorade o agua o algo así porque las mujeres embarazadas eh no están supuestas a tomar bebidas alcohólicas pero yo siempre pienso que ellos son muy famosos se le puede tirar a cualquier persona encima mi amor hay mucha imprudencia en la calle hay mucha imprudencia está difícil llegarte llegando llegando de donde escúchame escúchame hasta en el vehículo que andan es como una vaina de guerra yo lo voy a Jailene en la 27 pero le llegaron a Kennedy no le van a llegar a ellos papá pero llégale no es cuestión de que le llegue caballero pero ven acá yo lo vi a Jailene en el vehículo en la 27 en la discoteca en la Venezuela le cayeron atrás en su carro cualquier fanático con ninguna intención malintencionada puede hacerle algún daño a Jailene yo creo que Jailene está en una no se pongan creativos no se pongan creativos señores es una etapa de tranquilidad me preguntaron a mi que salió preña y le estoy diciendo que es una etapa de tranquilidad que ya no está para eso espera salir del embarazo y tírate a ruedo ahora déjenme expresar lo que yo sé adelante don Álvaro Arbelo yo lo que veo mal es que Anuel se está cualquiera izando ya yo no voy ahí a un concierto de él yo digo déjame ir donde él estaba en esa discoteca me siento al frente cuando viene a ver bien y yo lo veo ahí yo pasé anoche al frente de la discoteca cuando vio el video iba precisamente por ahí y en esa esquina había un aparataje y tuve su vehículo parqueado yo siento mucha ternura ver a Jailene embarazada y la verdad la veo muy linda y me da mucha felicidad ver que ella está feliz mi amor está muy linda entonces Jailene que no es por atacarte porque realmente este año ha sido muy fuerte en cuanto a críticas para ella sino porque no queremos como que le pase nada tú entonces como que debe estar tranquila está bien ya te vimos una o dos tres veces con él en discoteca pero trata de guardarte entendemos que estás en los meses también más complicado más difícil más incómodo fíjense que ella ni siquiera se pone ropa larga se deja la barriga afuera y si es Anuel que quiere andar con su mujer pues no la está cuidando que le diga que no y si es el que quiere llegar voy con la mujer mía a dar para en la avenida usted sabe donde usted tiene que dar para vaya a un museo vaya a la zona colonial vaya para un hotel perdón por favor otra cosa es que no es común no es común que en una discoteca o un centro de diversión dejen entrar una mujer embarazada bueno mi amor es la mujer de Anuel pero escúchame mi amor pero no deja de ser una mujer y está embarazada anda con su equipo de seguridad y no va a pasar nada está embarazada pero es un fuera de camino y las reglas espérate espérate las reglas deben de ser para todos o para todas en este caso lo que estamos cuidando no es criticando a Jailín es que debe de proteger su embarazo dale María bueno yo entiendo yo entiendo que es verdad es válido el que ella se tenga que cuidar y para ir a esos sitios hacer vida nocturna hacer vida nocturna como estaba diciendo Fogón fuera del aire cuando uno está embarazado yo nunca lo he estado pero ella dice que uno siente el bebé no aquí arriba como en la parte muy molesta que por eso salen las fotografías le han hecho par de print screen diciendo que ya está aquí ya con Anuel pero no es que ya con lo que está y como que se rebosa pero no es que está aquí ya es que simplemente le molesta siempre ha tenido una actitud muy serio entonces pueden buscar el video con Sammy con quien sea y Jailín siempre ha estado serio Fogón es cierto oye ya metió a DJ Bieber no lo que estoy diciendo es que no es algo de ahora ni es porque te fue con Anuel o sea esa es su actitud yo tuve un pleito con esta en la emisora por Jailín con esta una de las pocas veces que lo he ido a discutir porque Jailín llegó y esta sintió y que tenía aire y yo digo que no que ella es tímida no mira que lo que pasa es quizá Jailín no recuerde esto pero yo recuerdo que Luín estaba en horario de unas 4 de la tarde desde las 2 de la tarde estaban esperando a Jailín llega a la 3 no llega Jailín doña Jailín llega a las 3.50 faltando 10 minutos para que salga del aire y llega dando pelirrostro para esa época estaba lo del COVID llega sin mascarilla la única que llegó como debía llegar era su maquillista en ese momento que fue súper agradable esa niña entonces digo yo ok ella viene dando pelirrostro y yo no te puedo decir nada a ti ese fue el tema ella siempre ha sido así Casas Aislados Richard lo que te decía era de que tú no estás aquí no que no puedes opinar porque no estás aquí porque tú dijiste en este país porque tú dijiste en este país y tú estás allá por si tú no te acuerdas perdón pero notaron que Anuel se molestó con alguien que lo grabó como así claro que no porque están subiendo videos de él lo que pasa es que señores hay algo importante quien graba Anuel hasta donde tengo entendido todos esos videos lo distribuyen quien tiene permiso y anda con él para grabarlo es reconocido o sea que si yo estoy en la misma discoteca si ellos te ven grabándolo te quitan el celular y borran el video supongo se lo quitan el que está ahí porque a mí a mí no me lo quitan ni el diablo o le dicen joven por favor no grabe no salga entonces usted debe respetar usted debe respetar el que tienes que respetar eres tú pero ve acá esa carrera del vende clima a mí me parece también a mí me parece que Anuel no es en el caso de Yailin porque estamos hablando del embarazo de Yailin que nos presentan en la discoteca pero yo creo que también Anuel está visitando algunos centros nocturnos no la está cuidando pero está visitando unos centros nocturnos porque anoche estaba con 37.30 y va a grabar el video porque parece que están haciendo un paneo están viendo si están pagando la promoción del tema para eso usted paga un promotor por ejemplo usted paga a promo 809 le paga el maquillaje le paga a su sobrita le paga a Dual Familia y usted paga un promotor para eso ese bueno el último yo te voy a decir algo ella no puede Yailin no va a dejar su mario en la discoteca tampoco y se entiende oye yo le pago 20.000 20.000 al que le llegue a Yailin en una discoteca pero que le llegue a donde que nada más le diga hola claro que se lo dice claro normal una foto voy a salir hoy a pedir una foto un selfie un selfie no es la diosa del olipo simplemente yo estoy diciendo Richard que anda con más de 7 8 tigres de seguridad 8 animales y policía mi amor si a Karol G le han llegado y le han jalado hasta los cabellos que no será eso era lo que él quería meter a Karol G en el comentario y dañar la vaina pero ya que él mencionó a Karol G yo recuerdo que cuando Karol G ya no le estaban juntos que vinieron unos premios en Punta Cana no recuerdo Richard y que esa gente tenían una seguridad que nadie le llegaba claro yo estaba ahí y yo logré metérmela importante destacar y ojo al dato cuando hablamos de llegarle al artista es acercársele para una imagen pero puede haber algún desafinado que pueda decir déjame dejar a la cadena tú sabes esto y lo otro entonces para ahorrarse todo eso ahora yo quiero saber yo tengo la duda de que fue que quien era que lo estaba grabando no se sabe creo que era alguien de una página hasta yo quiero saber pero o sea no fue un malato era el promotor de la discoteca bueno en ese negocio el promotor de ese día es Cristian Moreno feo Cristian Gómez ¿cuál era la discoteca? Esparta él trabaja en Esparta él es el promotor ok fácil lo que pasa es que posiblemente yo entiendo que Alan Noel llegar no sabe quién es él el gesto no fue de que tampoco muy mal simplemente no me grabe como que wey wey maneja los tiempos flaco para que todos te queremos grabar flaco no y que lo mejor seguro la poquina no estaba ready y no tiene cámara no porque él tenía una vaga y no estaba tapado él tenía un roche un roche tenía bueno yo siendo sincero y agajando al lado la chercha yo creo que sí que ella tiene que cuidarse al final está en una etapa donde lo mejor es que ella preserve su vida la de su criatura y no hay nadie más perfecto que Anuel para proteger a su esposa y proteger a su niño si no lo hace él o no lo hacen ellas nosotros al final podemos dar un comentario van a venir las paginistas los fanáticos de páginas no paginistas no fanáticos sí porque también me miras raro porque Jailín tiene ahora un grupo de gente que siente más que nosotros que le damos seguimiento a su carrera de cero siente más que ella misma con la barriga yo lo entiendo tú dices Jailín antes de tú terminar la frase están comiéndote que es lo que tú vas a decir para mí es que es tan bueno pero bueno ya tú sabes no pero Jailín Jailín que cuide esa panza estamos locos por esa muchacha a Cataleya de la niña la niña claro Cataleya bueno venimos ahora primero se va a llamar Wakanda la casa de las primicias la fuente de la fuente